Le contamos que los vehículos particulares comenzaron a circular por el carril segregado que era de uso exclusivo del CITRAMS, luego de la medida cautelar que impuso la sala de lo constitucional. La policía se mantuvo en varios puntos del Boulevard del Ejército y la Alameda Juan Pablo II reiterando que el transporte colectivo debía seguir funcionando como lo ha estado haciendo. Jorge Tríos está con nosotros y nos detalla. Buenas tardes Jorge, cuéntanos. Hola Jorge. Hola, muy buenas tardes compañeros y televidentes. Si así es, hay que decir que esta es una temática con varias aristas y por supuesto en las calles encontramos diferentes opiniones. Lo que también es verdad es que hay varias situaciones que hay que tomar muy en cuenta, sobre todo si queremos que el congestionamiento o el tráfico vehicular afecte en una menor manera o sea más fluido. Veamos. Aunque parecía un día común, no lo es, por lo menos para quienes viajan desde Suyapango hasta San Salvador y viceversa. Los automóviles tienen luz verde para circular por el carril utilizado por el Citrams y esto es un cambio importante para los automovilistas. La policía se mantuvo en 13 puntos del recorrido advirtiendo que los autobuses del transporte colectivo no pueden utilizar este carril. La resolución habla de vehículos particulares, eso implica que en el segregado no puede ingresar el transporte público, solamente el transporte Citram. Y explicando que esta medida ayudará a que haya menos congestionamiento. Ahora se va a repartir un poco entre el carril habilitado que estaba paralelo al segregado y dentro del segregado, entonces el problema va a seguir siendo el mismo, si hay un bus quedado. En el boulevard del ejército el carril es bastante reducido y se debe esperar en algunas paradas, pero los automovilistas igual decidieron probar suerte. Porque así es equitativo, tanto para los que utilizan el Citrams como para los que utilizamos el otro carril. Habría que hacer la prueba, ¿verdad? Eso es lo importante y que todos seamos sumisos a las órdenes de que se dictan. Pero la mayor incertidumbre fue para los usuarios del Citrams. Sí, tengo que salir media hora antes. Es primera vez, pero no sé cómo va a estar de tardar el Citrams. Sí, la medida de salir más temprano es una, pero realmente no creo que varíe mucho media hora antes. ¿Por cualquier cosa? Por cualquier cosa que puede pasar en el tráfico. Recuerde que esta medida es por orden de la Sala de lo Constitucional, que aún debe dar una resolución definitiva a la demanda. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trichos. Bueno, hoy fue un día de prueba para quienes utilizan el Citrams. La verdad que la mayoría nos dijo que no tuvieron mayores afectaciones. Habrá que ver, por supuesto, también cómo sigue funcionando estos días o por lo menos la otra semana. Sí hay algunos minutos de diferencia, pero como decíamos, habrá que ver y tomar algunas medidas. Lo importante, por supuesto, y siempre vamos a hacer el llamado a respetar, siempre porque de lo contrario, pues sí, va a ser bastante complicado. Sabemos que tanto el bulevar del Ejército como también la medida de Juan Pablo II es bastante complicada en algunas horas, así que por supuesto hay que tomarlo en cuenta. Compañeros. Esperamos que esta situación mejore, Jorge. Muchísimas gracias por tu informe. Gracias.